La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena transparentar la información sobre el número de vacunas contra el COVID-19 que caducaron, el lote, la empresa de fabricante y qué se hizo con los reactivos para su destrucción sin que pudieran ser distribuidos ni aplicados a la población. En Grecia, los incendios en Ebro consumen al momento 80.000 hectáreas. El primer ministro, Kiriakos Mitsotaki, vincula la dimensión del desastre a la crisis climática, promete hacer más, pero alerta que las consecuencias del calentamiento global del planeta pueden superar la estructura y capacidad de respuesta de los estados. Lewis Hamilton y George Russell renuevan contrato con Mercedes. La escudería confirma en redes sociales que los pilotos seguirán liderando su alineación hasta el año 2025. Taylor Swift llega a las pantallas de cine con su The Air as 2. La cantante anuncia que la experiencia más significativa y eléctrica de su vida hasta ahora llegará a la pantalla grande a partir del 13 de octubre en Norteamérica.